Hey, Dios te bendiga en este precioso día, que la paz, el amor del eterno Dios reine de una manera muy especial. Hoy con una reflexión de gran bendición. Solo quiero decirte, confía. Aprende a confiar en el Dios que te ha escogido, el Dios que te llamó. Él es fiel. Él es verdadero. Él es poderoso. Dios es el dueño del cielo y el dueño de la tierra. Solo tiene que aprender a confiar. Yo sé que está pasando momentos difíciles. Yo sé que está pasando momentos de prueba. Yo sé que tu hogar es posible que ahora mismo no esté en la mejor condición para que alguien quizá te dé una palabra. Pero sí quiero decirte, Dios todo lo puede solucionar. Para Dios no hay nada imposible. Necesitamos creer más en Dios y activar nuestra fe. Y entender que todo lo que está establecido en las Escrituras es de cumplirse en cada uno de nosotros. Es posible que tus hijos están incontrolables. Es posible que el esposo esté incontrolable. Es posible que la batalla esté incontrolable. Pero solamente hay que aprender a confiar en Dios. La confianza se establece en medio de turbulencia, en medio de caos. Es cuando tenemos que confiar en el Señor. Salmo 91 lo dice claro. En el nombre de Jesús estaré leyendo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. Y si nosotros estaremos allí bajo su sombra, bajo su cuidado, entonces yo creo que no hay por qué temer. Alguna enfermedad que te está agobiando. Que te tiene desconectado o desconectada. Dile a esa enfermedad, yo creo en Dios. Y creo en su poder sanador. Creo en sus milagros. Creo que todavía Él sigue haciendo milagros. No te puede afligir por lo que tú estás atravesando. Yo sé que hay prueba fuerte. Yo sé que hay viento fuerte. Pero también conozco a un Dios poderoso. Y dice el verso 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios en quien confiaré. Aleluya. Dile a tu alma, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con su pluma te cubrirá y debajo de sus ales estará seguro. Escudo y adalgo es su verdad. No temeré el terreno nocturno, ni saeta que vuele de día. Ni petilencia que ande en oscuridad. Ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu letra. Más a ti no llegarán. Confía en Dios. Él te cogió para cosas grandes. Dios te cogió para cosas grandes. Te levanta, te resplandece y hacia adelante en el nombre de Jesús. Espero que esta reflexión sea de gran bendición para tu vida. Compártela con alguien para que también sea bendecido por el poder del Espíritu Santo. Como siempre, tu hermano y amigo, pastor Fausto, el bien de Jesús de la iglesia pentecostal, marcada por el Espíritu Santo. Dios te bendiga. Dios te guarde. Shalom, shalom. Hacia adelante. Cree en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús.